Y en la verdadera historia, estos no son campeones. ¡Vamos Rubi, no sacas las horas! ¡Vamos! ¡Venga, pasó la noche divertida! ¿Se acuerdan de esto? ¡Ele, vamos! Lo lamento, Guevara. ¿Se acuerdan? Llegó tarde. Ya tuve mi noche soñada. Hace como 20 días pasó. No me digas que con él, como es, con el gordo. ¿Entonces con quién tuvo? Adivine. Hay que ser subcampeones, no campeones. ¿Igual? Ya está. No me digas que le pasó con el, ¿cómo se llama? El, este, Moshe y Corico. No, Guevara, ¿qué dices, no? Y bueno, se lo nombré porque apareció en todos lados, Moshe y Corico. Frío, 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 Guevara. ¿Ah, sí? Ya lo tengo, ya lo tengo. Está metida con un jopén. Tibio, Tibio, Guevara. Uy, ¿qué? ¿Famoso? ¿Es un famoso? Caliente, Guevara. Ah, sí, caliente. Entonces yo he pasado en la noticia. ¿Quiere, dígame, quiere? Bebé, pasa que Guevara te quiere conocer. ¿El de verano? ¡Se escurteó el de verano 98! Hola, señor. No, pará, pará, blanco, ¿eh? Lo de señor me lo bajo, ¿eh? Ahora lo de ahora no te lo voy a permitir. ¿Tenés cuándo tanta confianza con Guevarita? Por arriba, por abajo, por abajo, ¿qué hacen? Sí, por aquí está el honor, rendoncito. El jurrito de los cumpleaños está funcionando una barbaridad. Mirá. Mirá. Que lo cumpla feliz. Le festejan el cumpleaños a los boxeadores. Que lo cumpla feliz. Mirá. Que lo cumpla demoledor Gómez. Demoledor Gómez. Que lo cumpla feliz. Sopla, sopla. Dale, dale, dale. Apagá la mina, dale, dale. Dale. Apagá la mina. Che. Escuchame lo que te digo. Acá el mangos y yo. Acá va. No me das goleya. Que estoy pintado. Escuchame lo que te digo. Están hablando, hablando. Yo estoy animando a la fiesta. No me das goleya. Mirá que yo, con la cara que tenés de boxeador todo, te lleno la cara de dedo, ¿eh? Escuchame, Valentín. Yo no como vidrio. Vos sos un pelotazo en contra. Cortala, viejo. Borromeo, vení para acá, borromeo. Borromeo, ¿qué es? Quiero decir, Valentín. Vení para acá. Yo soy un D'Alessandro y tengo un sexto sentido. Vos me estás ocultando algo. ¿Qué decís? Pará, 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 pará. Que yo quiero decirte que tu tío te está metiendo esa loca idea en la cabeza de ser un boxeador profesional. Viejo, olvídate de todas esas cosas. Aparte, en el frigorífico se comenta que alguien está robando carne. ¿Cómo? ¿Sí? Pero es que estás poniendo en duda la integridad moral de tu padre. Pedro, mirá lo que me dice. No, no, no te pongas así. Yo lo dudo de vos, papá. ¿Cuál? También. Venga, un abrazo entonces, viste y ve que esta noche veniste a comer a casa tempranito. Sí. Que vamos a hacer un asado. Sí. Mirá lo que tengo. Bueno, no quiso, le pido un puntito para nosotros. ¿Qué hago, Guido? ¿Qué pongo? ¿Vamos con la primera? ¿Cómo que pongo? Un rey, un rey. ¿No tengo un rey? Es que no tengo ningún rey. No, tiene que haber un rey. Tiene que haber. Un rey tiene que haber. ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? ¿A qué tal? Yo soy el rey, soy el rey de todo. No somos vulnerables, chicos, por el nombre de Dios. Chueco, chueco, escuchame una cosa. Estamos jugando al truco, chueco. Ah, qué bonito. Los felicito bien. En vez de estar grabando, está jugando al truco bien, ¿eh? No, no. La escena marca que tenemos que jugar al truco, chueco. Eso es. No me jodas. Ay, no te puedo creer. No, perdón, chicos, siga. No, perdón. Está bien. Está bien. No, pero tú no. Del otro, acá. Del otro, chicos, por favor. Somos grandes. Póngan un chivo acá y vendamos. Vendan, chicos. Quiero más. Quiero más. Tranquilos. Está bien, ya te vamos a dar más. Vamos, sigamos, cacho. Si no... A ver. ¿Quién he neguido Guevara? Opa. Soy yo, ¿por qué? Hoy. ¿Cómo como por qué? Hoy. Te vengo a liquidar. Hoy. Hoy. Hoy.